Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. La situación de incertidumbre sobre el Estadio de León, que se generó hace algunas semanas, pero lleva años en litigio, ha traído como consecuencia una relación tensa entre autoridades municipales, la afición, Grupo Pachuca y Roberto Cermeño. Lo anterior fue señalado por el alcalde Héctor López Santillana, quien aseguró que se ha mantenido en comunicación con Jesús Martínez, presidente del Club León, para entablar próximamente una reunión y ofrecer certidumbre al equipo y a sus aficionados. Asimismo, recordó que el municipio ya perdió todas las instancias para la posesión del inmueble. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo anunció la creación de un fondo por 100 millones de pesos en apoyo a ciencia e innovación ante la desaparición de fideicomisos federales. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, así como el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad. También desaparecen todos aquellos que financian centros de investigación, mismos que pegan directamente a tres instituciones en Guanajuato, el CIO, el Ciatec y el CIMAT. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, Guanajuato es una de las cinco entidades con más personas ingresadas a centros penitenciarios o internamiento para adolescentes. A nivel nacional, respecto de la población ingresada en un centro penitenciario y adolescentes internados en centros especializados de tratamiento, se reportaron 150.722 personas, de las cuales 5.3 eran mujeres y 37.5 de esta población se encontraba sin sentencia. Guanajuato reportó durante todo el 2019 6.164 ingresos solo por debajo de Coahuila y Baja California. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.